de la ciudad de la ciudad de Buenos días familia saludos república dominicana gracias por acompañarnos bienvenidos a cuatro de noticias en su primera emisión de hoy martes para los supersticiosos hoy sería algo así como su día de suerte martes 13 martes 13 lo cierto es que el compromiso lo asumimos desde este momento para informarles y para que todo lo que es será noticia usted se entere con nosotros lo asumimos con toda con todo cariño esta responsabilidad de informarles pero a la vez también de entretenerles y educarles son varios elementos que ponderamos y que por supuesto lo ponemos en consideración para que ustedes sean parte de toda esta gran familia de la corporación estatal de radio y televisión saludamos a la radio los nos escuchan justo en este momento a través de quisqueya fm 96.1 98.5 la vía streaming también ahí estamos facebook twitter instagram como canal 4 rd e igual rtvd 17 así que para todos bienvenidos les comparto los titulares legisladores advierten a ciudadanos por inseguridad en haití presidente binader visitó las instalaciones del parque distrito industrial de santo domingo oeste en ato nuevo mano guayabo liga municipal dominicana fedomu e inaipi firman acuerdo en beneficio de la primera infancia decomisan 447 paquetes de cocaína en el puerto caucero apresan a cinco personas programa quédate en casa se mantendrá permanente alrededor de 12 mil productores se benefician de los préstamos a tasa cero del banco agrícola la onamed no descarta lluvascos aislados para este martes en las internacionales panamá ha detectado 15 casos de cuatro variantes más contagiosas que la covid 19 comenzamos a informarles el ministerio de relaciones exteriores de francia activó su unidad de crisis tras el secuestro en haití de siete clérigos católicos cinco haitianos y dos franceses luego de que los secuestradores exigieran un rescate de un millón de dólares y es que bueno los legisladores consultados coinciden al señalar que el vecino país haití por supuesto históricamente ha estado marcado por la inseguridad y la crisis socioeconómica advirtiendo a los dominicanos a no tocar territorio haitiano de no ser necesario escuchemos mira yo creo que también aquí debemos poner poner fin a eso o poner algo de control en esto porque eso no es nuevo yo mismo recuerde que si si yo mismo si si en algún momento tenga que ir a haití lo pienso varias veces porque haití no es un país haití es un pedazo de tierra donde hay un grupo de personas que parecen nómadas que cuando ellos le quieren hacen lo que les plazca y no hay ningún control entonces nosotros como nación tenemos que también ponerle control a nuestros ciudadanos para incluso hasta alertarle que no entrar a haití si no es primariamente obligado porque haití no tiene control haití no tiene autoridad de que controlen a nadie realmente constituye un peligro para la república dominicana ese comportamiento secuestraron unos muchachos en estos días ahora secuestraron unos evangélicos que estaban predicando unos pastores entonces el país vive en una zozobra con los vecinos lo que de alguna manera hay que ponerle caso porque hay entidades internacionales que quieren obligar a que la república dominicana cargue con ese peso con esa cruz tan pesada del país vecino y la república dominicana no puede los religiosos cinco sacerdotes y dos monjas fueron rectados el domingo en cruz de duque ciudad al noroeste de la capital de puerto príncipe mientras se dirigían a la instalación de un nuevo párroco el padre luke germasil dijo a la afp el portavoz de la conferencia episcopal de haití una ex colonia francesa una situación bien difícil la que está atravesando haití una descentralización de poder y por supuesto hay muchos empresarios dominicanos que tienen sus sus empresas sobre todo en el área de textil y de zonas francas por supuesto que tienen que ir tienen que ir lo cierto es que hacerlo con mucho cuidado con mucho cuidado vamos a cambiar de tema es el consejo de disciplina de la cámara de diputados que investiga los casos de los diputados sadoki duarte de sánchez ramírez y pedro botello de la provincia de la romana se reunió nuevamente determinando citar a estos dos los próximos días tanto de viernes y lunes respectivamente a las 10 de la mañana en el congreso nacional a sadoki duarte se le acusa de haber agredido a una joven cabo de la policía nacional mientras ésta cumplía con sus funciones en horas del toque de queda en el municipio de cotuí en tanto que pues el diputado del partido reformista social cristiano pedro botello enfrenta un juicio disciplinario por haber participado en una protesta violenta en las afueras del congreso nacional que provocó daños a su estructura en momentos en que manifestantes reclaman el desembolso del 30 por ciento de sus fondos de pensiones y a su vez pues bueno todos vieron por las redes sociales incluso por acá por cuatro redes de policías lanzando piedras contra vehículos y aquello fue un verdadero desastre vamos a escuchar que el reglamento interno tiene desde la monetación privada dependiendo a la característica de la en este caso de la falta no y obviamente estamos frente a varias sanciones está excluirlo de las comisiones permanentes excluirlo del beneficio del viático quitarle la representación del legislador significa que aunque usted haya sido electo por el pueblo usted no puede representar congreso en los actos públicos ni privados y claro si nosotros encontráramos falta graves dice el artículo 83 numeral primero de la constitución dominicana que pudiéramos solicitar la destitución de su cargo público el consejo de disciplina estaría presentando un informe la semana próxima en el pleno de la cámara de diputados contra ambos legisladores vamos a cambiar de tema y es que fueron incautados a la madrugada de este lunes 447 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína en el puerto multimodal caucedo y así lo informó la dirección nacional de control de drogas nuestra compañera joanna báez con los detalles en el operativo realizado en coordinación con el ministerio público fueron apresados cinco personas mientras investigan a otras así lo informó el vocero de la entidad los agentes de la dns de efectivos militares y miembros de otras agencias realizaban labores de patrullaje y notaron un movimiento inusual de varios individuos próximo a un camión tipo cabezote lo que alertó a las autoridades de inteligencia y de seguridad destacados en el puerto de inmediato y por instrucciones del ministerio público se procedió a realizar un amplio operativo apresando a un hombre a bordo de un camión y posteriormente se encontró próximo a un contenedor que estaba de tránsito hacia eeuu y cuyo destino final era europa 14 fardos conteniendo los 447 paquetes de una sustancia que presumimos es cocaína en lo que va de este mes de abril se han decomisado mil 670 kilos de cocaína 13 personas apresadas y múltiples evidencias han sido incautadas por lo que las autoridades han reforzado las labores de inteligencia y seguridad en las terminales aeroportuarias portuarias frontera así como dentro del territorio nacional los 447 paquetes decomisados serán trasladados al instituto nacional de ciencias forenses para determinar su peso y tipo exacto de la sustancia para 4 rd noticias luís villa verde revisemos las condiciones del tiempo para este martes se pronostican condiciones de estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional todo esto debido a la permanencia del sistema de alta presión ubicado en el atlántico norte por lo que seguirá predominando un cielo de nubes dispersas y escasas lluvias sin descartar la posible ocurrencia de chubascos aislados y de corta duración hacia la cordillera central y la región noreste la oficina nacional de meteorología indicó que el miércoles se prevé la aproximación de una débil aguada asociada a un sistema frontal por consiguiente habrá incrementos nubosos ocasionales con precipitaciones débiles hacia las regiones norte noreste suroeste noroeste y la cordillera central vamos a echarle un vistazo al mundo panamá ha detectado unos 15 casos de cuatro variantes más contagiosas incluso que la covid-19 veamos más nuestro compañero melvin gómez nos presenta pues los detalles en esta información en donde pues la verdad la situación ha sido bastante difícil ahí en en panamá porque alerta y sobre todo que alerta ante un posible caso a la comunidad internacional y aquello pues es alarmante no alarmante más adelante conectamos con esta realidad a nivel de del globo terráqueo por lo pronto el administrador del banco agrícola fernando durán pues dio a conocer este lunes que alrededor de 12 mil productores agrícolas se han beneficiado con los préstamos a tasa cero que el gobierno otorga a través de esa institución nuestro compañero ramón santana álvarez equipo pues tiene toda la información al respecto escuchemos según el administrador del banco agrícola fernando durán la afluencia de productores a la entidad financiera estatal ha sido sin precedentes y que han liberado más de los 5 mil millones de pesos que originalmente dispuso el superior gobierno el país tiene 258 mil pequeños productores y como como bien conocido primero es una actividad de alto riesgo la agricultura una actividad de alto riesgo donde la banca privada donde el financiamiento privado no fluye con la intensidad ni con la facilidad que fluye hacia otros sectores como el comercial de consumo etcétera etcétera entonces este banco juega un papel muy importante para suplir recursos para el pequeño productor y lo hemos estado haciendo como nunca en otro orden el banco agrícola y nestlé dominicana firmaron un acuerdo de colaboración para apoyar la producción de leche en la línea noroeste uno de los de los campos donde todavía una de las áreas productivas donde el país todavía necesita hacer esfuerzo y seguir empujando es justamente la producción lechera nosotros todavía república dominicana todavía es un importador importante de leche y de derivados lácteos el representante de nestlé para la región del caribe pablo wisher indicó que darán apoyo en materia técnica para fortalecer los procesos productivos la apuesta que hemos tenido por la ganadería de leche sobre todo en la línea norte pero en otras partes del país también ha sido un escenario ganar ganar a lo largo de muchas décadas uno por qué porque no se nos genera un producto de muchísima calidad a mí me pregunta la gente oye por qué la carne sabe tan buena porque tiene leche fresca dominicana ese es el secreto hay algunos temas de transformación pero no ese es un tema importante el acuerdo entre el banco agrícola y nestlé dominicana se llevó a cabo en la sede de esta entidad financiera en la avenida jorge washington de la capital para 4 rd noticias ramón santana álvarez en otra información y tras el aumento de defunciones por consumo de bebidas adulteradas pro consumidor advierte que va a cerrar de manera definitiva todos los negocios que sorprenda comercializando y sancionará de forma severa a sus propietarios señores esto es preocupante es preocupante nuestra compañera esther lópez nos cuenta 24 7 detrás de ellos con ese objetivo el director de proconsumidor eddy alcántara señaló que ya vienen desarrollando un operativo de inspección el cual han ejecutado las provincias de santo domingo santiago san cristóbal y san pedro de magorís en donde se han intervenido casi 200 negocios y queremos decir que nuestros inspectores han hecho ya algunos levantamientos y que en esta semana solamente la vamos a dedicar hacer los levantamientos de las bebidas alcohólicas adulteradas en todo el territorio nacional solamente nos vamos a dedicar esta semana a ese tema el funcionario aseguró que los negocios que sean sorprendidos comercializando las denominadas bebidas de la muerte serán cerrados de forma definitiva y sus propietarios serán sometidos a la justicia nosotros queremos anunciarle a los propietarios de comercio que están haciendo uso de esa práctica abusiva y criminal que de acuerdo a lo que establece nuestra normativa nosotros le vamos a aplicar las sanciones más drásticas que existe en nuestra legislación a todo aquel comercio a lo que nosotros podamos detectar después que el indocal nos certifique que están bebiendo bebidas adulteradas vamos a proceder con el cierre definitivo del comercio y vamos a tramitar como establece la ley del expediente al ministerio público para que proceda a hacer las imputaciones penales establecidas por el código para que sean sancionados jurídicamente agregó que el órgano estatal dispone de unos 30 inspectores que a partir de este martes estarán desplegados en todo el gran santo domingo y hemos instruido a todos nuestros inspectores para que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde salvo el sábado que hasta el mediodía visiten todos los establecimientos comerciales que se puedan financieramente le vamos a dar el apoyo al departamento de inspección a la subdirección técnica que va a coordinar con el indocar el asunto este de del estudio que se le va a hacer a la bebida para nosotros darle respuesta a la sociedad dominicana según el reporte de salud pública hasta el momento se han certificado unas 47 muertes por el consumo de bebidas adulteradas en diferentes demarcaciones de la república dominicana concentrándose el mayor grupo en la provincia santo domingo para 4R de noticias esther lópez bueno en otra nota de acuerdo a informaciones a reacabadas recabadas es importante este tema no es muy bueno que ustedes a propósito lo escuchen miren el ministerio de salud pública ha buscado informaciones de último minuto y se ha identificado la bebida llamada capicúa atención en la llamada bebida capicúa como una tercera fuente vinculada con los casos de intoxicación y muertes por las ingestas de bebidas alcohólicas adulteradas como etanol ocurridos específicamente tanto en la provincia santiago en el área de licea al medio y villa gonzález el denominado ron capicúa pues fue adquirido en colmados en estas localidades de la provincia santiago de los caballeros por lo que salud pública advierte a población atención nuestra población que evite tomar esta bebida esta y otra pues presentaciones de alcohol adulterado están asociado a las intoxicaciones y posterior muerte de varias personas se identificó tras un levantamiento que técnicos del sistema nacional de vigilancia epidemiológica en coordinación con las direcciones provinciales de salud de autoridades policiales y judiciales realizan en todo el país una labor titánica y sobre todo muy muy ambiciosa en busca de laboratorios clandestinos y negocio que comercializan estas bebidas elaboradas sin ningún registro sanitario y en condiciones de higiene no actas así lo dio a conocer ronald skewis quien es el director de epidemiología señores si el caso es más serio y más complejo de lo que usted se imagina vamos a estar al pendiente las autoridades están desarrollando una labor encomiable una labor totalmente pues muy fuerte para tratar de de alertar a la ciudadanía ante estas bebidas siguen muriendo cada día más más dominicanos y nos nos entristece muchísimo yo particularmente como presentador de noticias acá cada vez que tengo que dar una información de muerte por alcohol adulterado no se imaginan lo difícil que es pudiendo haberse prevenido pudiendo haberse prevenido vamos a otra información y es que el presidente luis abinader visitó a las instalaciones del parque y distrito industrial de santo domingo oeste nato nuevo mano guayabo donde allí se reunió con industriales y se comprometió de hecho a la creación de 30 mil empleos en unos años silvia infante nos tiene la historia el mandatario explicó que desde el 2004 cuando entró en operación este parque apenas se han instalado 12 plantas que ofrecen 1200 empleos por lo que su visita busca hacer las gestiones necesarias con los industriales para lograr incrementar la cifra y llegar en algunos años a 30 mil empleos la situación apenas han instalado unas 11 plantas ofrece unos 1200 empleos pero este parque puede llevarse hasta más de 30 mil empleos por lo tanto vinimos aquí a conversar con los industriales para ver de qué manera podemos incrementar y llegar hasta esa suma ya en unos años con la ayuda del gobierno y con la colaboración también del sector industrial el presidente luis abinader consideró que la meta puede lograrse con la ayuda del gobierno y la colaboración del sector industrial imagínense que todavía una gran parte de los títulos todavía no tiene los títulos que algunos están en el congreso ha habido también durante años de extracción de las infraestructuras estamos duplicando la seguridad y estamos mejorando las infraestructuras para que junto con el sector industrial podamos aquí tener miles de empleos y con esa posibilidad llegar como se dijo y como se discutió aquí ya en unos años a unos 30 mil empleos que puedan para la toda el sector de santo domingo oeste y de los alcaldes durante el encuentro el jefe de estado escuchó los requerimientos necesarios para poner en marcha esta zona industrial uno de los parques más grande del país y que dispone de más de 200 espacios para ubicar empresas a incrementar la producción nacional esa es la razón de nuestra visita aquí muchísimas gracias ustedes saben que yo les digo que donde quiera que se va a crear empleos ahí vamos a estar nosotros luis abinader planteó el interés de que este parque cree un patronato con los industriales que se trabaje de la mano con pro industria para de esa manera hacer inversiones sostenibles y que se mantengan las estructuras más allá de cada gobierno para 4R de noticias silvia infante damos un giro a la información y es que el ministro administrativo de la presidencia jose ignacio paliza aseguró que el gobierno del presidente luisa binader sólo está concentrado en gobernar no en buscar la reelección carmen evar nos tiene los detalles jose ignacio paliza dijo que en siete meses de gestión todas las acciones del gobierno están encaminadas a mejorar la situación del país especialmente los daños y efectos causados por la pandemia del coronavirus el presidente abinader está concentrado en gobernar en sacar este país de la crisis y en generar empleos no hay otro proyecto no hay otra idea ni hay nada que nos mueva hoy que no sea esa inclusive cuando de forma pública o privada un actor un ciudadano lo plantea sólo han visto a un presidente molestarse el ministro administrativo de la presidencia fue abordado también en torno a su parecer sobre el anuncio de seis precandidatos a la presidencia por el pld para las elecciones de 2024 tenemos siete meses aquellos que estén pensando en eso se están un poco desorientado deberían reflexionar porque el país y el pueblo dominicano los echó del poder y construir a partir de ese momento estos son momentos muy particulares lo que vive la república dominicana atravesando una pandemia nunca antes vistas con un sinnúmero de retos por eso el presidente abinader no hace otra cosa trabajar día y noche para generar empleos y sacar al país del momento en el que nos encontramos asimismo expresó que reúne informaciones sobre las visitas sorpresas realizadas por el expresidente danilo medina para entregar a la procuraduría especializada de persecución de la corrupción y hace algunas semanas recibimos una solicitud de la procuraduría general de la república en con en relación a ese tema y nosotros como es de rigor estamos reuniendo las documentaciones que estén disponibles para de manera oportuna entregársela a ellos así como también hacemos en gala de por la ley de libre acceso a información pública de hacer lo propio cuando cualquier otro ciudadano dominicano solicita informaciones públicas las declaraciones de paliza surgen a raíz del cuestionamiento realizado por periodistas con relación a expresiones del ministro franklin garcía fermín quien dijo que se modificarían los estatutos del prm para permitir la reelección del presidente luis abinader sobre el cual expresó que la entidad política está orientada al fortalecimiento institucional y solidificar las relaciones partido gobierno para 4 rd noticias silvia infante bueno vamos a echarle esta vez y un vistazo al mundo y es que bueno les informaba de que panamá ha detectado unos 15 casos de cuatro variantes mucho más contagiosas que la kobe 19 algo que alerta sobre todo porque bueno tenemos muchos panameños en el país y hay un acuerdo comercial bastante interesante no pero bueno nuestro compañero melvin gómez nos presenta más detalles en el resumen a continuación con las noticias internacionales las autoridades sanitarias de panamá informaron que han detectado 15 casos de cuatro variantes de la kobe 19 consideradas más contagiosas y que el 87 por ciento de los infectados ya se han recuperado mientras perú aún no se repone de la sorpresa por los resultados de los comicios de este domingo la líder del partido fuerza popular keiko fujimori se sitúa a un paso de ser la rival del ultraizquierdista pedro castillo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales cuando se ha procesado casi el 80 por ciento de las actas castillo ha llegado al 18.20 por ciento de los votos lo que le ha permitido ratificar su primer lugar mientras que fujimori suma 13.17 por ciento y desplazó a de soto en la tercera posición el ganador de las presidenciales en ecuador el centro derechista guillermo laso avanzó que su prioridad será cumplir con su promesa electoral de vacunar a 9 millones de personas contra el covid-19 en los primeros 100 días de gobierno puerto rico abrió este lunes la vacunación contra el covid-19 a todas las personas de 16 años o más en un momento en que las cifras de contagios y hospitalizaciones están disparadas al haberse quintuplicado y triplicado respectivamente desde hace un mes para 4R de noticias melvin gómez bueno de regreso al plano local esta noticia me da mucha alegría sobre todo porque le conocí a la universidad y verle con esos pasos agigantados me enorgullece no sólo por ser su amigo sino también porque es dominicana hablo de laura jiménez hija del periodista cristian jiménez que igual ustedes conocen pues haya sido designada por el presidente de los eeuu joe biden como asesor en el departamento de estado para los asuntos del hemisferio occidental eso nos alegra mucho bravo por los nuestros esther lópez tiene la historia en su desempeño en el partido demócrata laura jiménez ha trabajado a favor de la construcción de una política más equitativa y una ciudadanía comprometida reforzada por sus experiencias de vida como inmigrante criada entre la república dominicana el bronx y el sur de la florida laura jiménez es hija del periodista y productor de televisión y de radio cristian jiménez y de la licenciada bilma pimentel las funciones de jiménez como senior advisor es la de asesorar sobre cuestiones pertinentes al hemisferio occidental en el departamento de estado antes de ser nombrada en el referido cargo jiménez sirvió en la transición presidencial biden harris trabajando para involucrar a las partes interesadas con el equipo de revisión de la agencia durante la campaña electoral del presidente joe biden fue la directora nacional del voto latino biden obtuvo el 65 por ciento entre votantes latinos su experiencia en la política incluye su desempeño como jefa de personal del senador estatal de florida josé javier rodríguez donde luchó contra la legislación anti inmigrante y trabajó en la equidad en la educación pública y la reforma electoral la formación política electoral latina de laura jiménez ha sido marcada por su trabajo en las campañas andrew gillium for governor y hillary for américa en florida durante los ciclos electorales de 2016 y 2018 respectivamente se enorgullece de graduarse de florida atractic university donde tiene una licenciatura en ciencias políticas las raíces de la obra en la política de la florida se remontan a 2012 cuando fungió en varios cargos dentro de la legislatura estatal y en elecciones legislativas laura jiménez aporta un enfoque único de política pública y trabajo político así como un entendimiento multidimensional sobre la comunidad latina a través de su trabajo ha construido relaciones y elancias estratégicas que van desde líderes políticos hasta miembros de comunidades locales para cuatro ejes de noticias esther lópez pero yo no sé usted pero yo la verdad me alegro mucho cuando los nuestros llegan a esas posiciones y meras y mejor cuando ya le he conocido previamente así que felicidades a laura por supuesto también a su padre cristian jiménez y felicidades a república dominicana seguimos apostando a una juventud posible embarcada en valores auténticos creados ahí en esa célula vital llamada familia llamada familia revisamos la agenda para hoy martes 13 de abril a las 9 de la mañana una rueda de prensa con organizaciones evangélicas en el hotel en un hotel de acá de la capital no a las 9 de la mañana también un acto por el aniversario de gestas memiso y el número en la avenida mirador sur esquina jiménez moya a las 9 30 de la mañana el inicio del plan titulación con en el santo domingo este en el palacio municipal de la alcaldía a las 10 de la mañana pues una una misa a por el 48 aniversario de la la cast no la corporación de acueductos y alcantarillados de santo domingo en la catedral esas son las actividades para este día de hoy 13 de abril de ciertamente que como anunciaba al principio en el día de hoy martes 13 para aquellos que son un tanto supersticiosos ha de ser su día de suerte lo es también para usted pues bueno si es su día de suerte permítanos acompañarle durante todo el día con nuestra programación por lo pronto un gusto haberles guiado en este preámbulo de informaciones que son parte del día a día y que nosotros les mantenemos a ustedes siempre bien informados sean felices soy alex santiago hasta entonces y